¡Mirá, nos amanezca! ¡Mirá, nos amanezca! ¡Hala! ¿Cómo andan? ¡Che, qué lindo oso, panda! ¿Qué es el panda? El cuadro que tiene atrás... Está en la habitación de los hijos, o algo. Perdón, buenas tardes, Javi, Magui, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Marian? Hola. Bien, bien, ¿ustedes? Es verdad, estoy metido en el cuarto de mis hijos, que es el único lugar que tengo de tranquilidad en mi casa. ¡Qué loco! Porque con tres hijos es prácticamente imposible tener un momento de intimidad para hacer cualquier tipo de cosa. Pará, nos vamos a sentar, nos vamos a sentar porque es Zabala. Pará, Zabala, quedate aquí, nos vamos a sentar. Siéntense, nos vamos a sentarnos. Esperá, Zabala. ¿Eh? Estoy matado, me estoy viendo la pantalla matada. Está bien, está bien. Sí, estás matado, sí, estás matado. ¿Vos sabés que yo entro a los vivos que vos hacés para decirte que estás matado? ¿Vos lo viste, no? Está bien. ¿Vos lees mis comentarios? A veces, no, no veo todos los comentarios, si no, no puedo concentrar en la conversación porque las últimas conversaciones fueron bastante tensas, pero sí, obviamente, matado estoy. Con tres niños, no hace falta que haga hincapié en lo que dije ahí durante los dos años que estuve en el programa. ¿Vos creés que...? O sea, venías acá y descansabas. No, acá no se descansaba, acá se estresaba, se estresaba acá. Pará, es espectacular. Sí, o hacía catarse. Es espectacular el Graf, exconductor de K. No, 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 excelente. Es excelente. Club Atlético Ayacucho. Hacíamos un programa de tres horas, viejo, tres horas. Sí, es verdad. Era imposible hacer. Imposible hacer. No, lo hacían. No, no. Hablamos mucho, nosotros, todas las reuniones eran, che, ¿y cuándo nos bajan? 15 minutos, 20, ¿o no, Saba? Estábamos divertidos. De verdad la pasamos muy bien. Fueron dos años espectaculares y muy lindo grupo. Y me alegra que el programa siga cuarta temporada. Un montón. Cuando puedo los engancho a la noche, ¿viste? Tarde en alguna repetición ahí cuando tengo un momento para mirar tele. Y la verdad que me siguen haciendo ritmo. Me da lástima que no esté Pablito, porque Pablito es uno de los socios fundadores. Pablito no viene más. Pablito no viene más. Viene muy poco. Gran referente de cuarzo. Es un comodín de cuarzo, total. Pero escucha, no, 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 no viene más. Te voy a pedir un favor. Vamos a, con la sinceridad que te caracteriza. Después vamos a hablar de la Asociación Argentina de la Teli, que su laburo es impecable. Ahora un ratito, un ratico. Y además me mata, porque yo a veces voy a lugares y me dice, bien lo del tenis. Como soy amigo de Saba, la gente como se copa por él. Claro. Y se cree que yo estoy haciendo las cosas. Ve, yo me subo a todas. Sí, obvio. Lo estamos rompiendo. Genio, genio. Saba, vamos a un porcentaje de socios fundadores de este programa. ¿Qué porcentaje tenés vos? ¿Qué porcentaje tiene Pico? Y seguí la voz. Haceme una torta del 100. Ya, yo creo que es los tres personajes que nombraste. 33, 33, 33. Y ya está, no entra nadie más. Bueno. No entra nadie más. Perdón. Están todos a fuego, chicos. Perdón, perdón. Perdón. Un montón le diste. Escuchen, pero aquí está Armando. 25 Antomaki. A ver. Arranquemos. Vamos a sacar cuenta. 25 Pollo Álvarez. Bien, ya tenés 50. Ya hay un 50. O sea, vos igual que Anto. Yo. 20% quien les habla y 20% Pico Mónaco. ¿Y el 10? Queda, no, quedaría un 5. 5, 5. Y el 10% es para la gente que vino rotando y dando vueltas, como Javi, que puedes, o sea, venir una vez por semana. Gente titular. ¿Y Pablito? O sea, a Pablito le toca un 1%. Pará, Magui, yo estoy hablando de cuando arrancó el programa. Ahora obviamente los porcentajes. Pará, pará, pará. Magui, vos no estás. Pará que te quiera hablar. Pará que te quiera hablar. Vos y yo no estamos, Magui. Durante los tres años con amigos así, todas tus conductoras amigas faltaron todas. ¡Opa! Me reemplazaba cada vez que faltaba alguna. Eso es verdad. Me merece un 1% mínimo. Magui es la que más vino, ¿eh? Por la más reemplazadora. Está bien, pero dentro de ese 10% pongo gente que, bueno, hizo reemplazos. Ahora obviamente tu porcentaje creció. Tus acciones crecieron dentro del programa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me quedé con las tuyas, básicamente. Y bueno, estuvo Steffi Denver también que arrancó. Claro. No, Steffi Denver no tiene porcentaje. Zabaleta, no. Zaba. ¿Cómo puede tener un porcentaje? Steffi se tiene un 3 programas. Tiene, tiene un porcentaje. 1,5. 1,5 le damos. ¿Y Franchella, Yoshi? Y Yoshi. Y después le voy a dar un 2, 3% al abogado. Que no apareció más, pero el abogado... Ah, no apareció más. Es verdad. Cuando él viene. Abogado. El abogado venía cuando venía Pico y Zabalas. Sí, Cholulo. Viene ahora también. No, no, no. Estamos hablando del otro. No, no apareció más. Ah, no viene, no viene. Hablando de Caro. Y Zabalas, perdón, a mí, con todo el amor del mundo que le tengo y te tengo, ¿de verdad Antomaki, el 25 igual que yo? No. Raro eso. Raro. Anto estuvo desde el principio, pollo. Estamos hablando de los años que estuvimos. Anto le puso, eh. Vino, se la bancó, arrancó. Tiene razón. La verdad que le puso y no la podemos dejar dentro de ese porcentaje porque le puso muchos huevos a Anto. Está bien. Tiene razón. No lo había pensado. No lo había pensado. Igual Magui está recaliente con los porcentajes. Pero mal, eh. Pero Magui nos desplazó a todos ahora, olvidate. Ya tiene un 50%, Magui, me dice, adentro de la compañía entera, ¿no? Del programa. Ven ahí, ven ahí. Como un circo. Estoy quedando con cuarzo, así. ¿Se acuerdan de esos programas de verano que estábamos el pollo y yo acá? Bueno, Javi. Un asco el verano. Un asco. Y eso estaba en la playa. Javi, Javi, ponía igual el porcentaje. Claro, móviles. Pero Javi le puso muchos huevos también al principio, nos bancó a morir. Venía, le ponía ondas, se reía. Hubo mucha gente. La gente que venía a cocinar, no me acuerdo todos los nombres, pero mucha gente que pasó dando vueltas. Ah, tía Zulema. Un programa que se fue gestando y hoy la verdad que está buenísimo. Cuarta temporada, los veo, están recontrafilados y es un programa muy divertido que quedan pocos dentro de la televisión de hoy. Así que me alegra que Cuarzo lo siga bancando. No, 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 olvidás. Ven ahí. No, aparte Zaba es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenerife. Vamos a empezar. Y bueno, en realidad, para mí Caleri no existe, pero no quiero que lo digas. O sea, yo soy de Zabaleta, está todo bien. A mí si me preguntan, digo Zabala, ni lo nombro a Caleri. Y no, no, me da lo mismo. Zaba, ¿cómo llevas la cuarentena? Porque claro, siempre hablamos de los tres pibes, pero tres pibes en cuarentena. Lo mejor y lo peor de la cuarentena, Zaba, con tres pibes. La verdad que es durísimo. ¿Qué querés que te digas? O sea, estoy feliz, los amo y es lo más lindo del mundo tener hijos, pero nadie está preparado para estar 150 días encerrado con tres niños tan chiquitos, tan demandantes. Y la verdad que el día a día, la vida normal, vas para un lado, venís. Los chicos están mucho tiempo en el colegio, en el jardín. O sea, la verdad que acá el día a día se hace durísimo. Si no tienes una familia unida con amor, es muy difícil, muy difícil. Marían, ¿hay alguna ceremonia que en esta cuarentena se repite todos los días? No sé, sí o sí los bañas vos o sí o sí hay un momento en que una hora ventele todos juntos. O el desayuno. ¿Se va repitiendo algo en particular que antes no pasaba? Obviamente que hay rutinas todo el día desde las 7 de la mañana que me despierto yo con los chicos. Les hago el desayuno, miran dibujitos un rato, eso se respeta todos los días. Bien. Ocho y media, nueve, ya empiezan a romper, viste, que quieren fugar, que quieren hacer cosas. Quizás ahí se reincorpora mi mujer que durmió un rato más, la dejé. Porque tenemos una beba de un año que a la noche cuando se despierta, se despierta ella y yo no. Nada, jugamos un rato, alguno tiene un zoom de jardín. Almuerzo. A la tarde la bebita duerme la siesta y el más chiquito Vicente que tiene 3 años y medio capaz que duerme un rato también. A las 5 y media de la tarde arranco con los baños yo, que ya ahí ya llega un nivel de cansancio y de estrés. Estás para peñarte en cualquier lado, ¿entendés? Después se bañan, comen temprano, es un dibujito, hay una historia y ya a las 9 de la noche intento dormirlos para que llegue el mejor horario del día, que son las 10 de la noche, que tenés un horario de libertad destruido, mentalmente destruido. Podés mirar un ratito de tele y alguna cosita. Porque aparte de todo eso, el trabajo, aparte en el día, no es que no hago nada. Creo que estoy de niñera nomás con mi mujer. Pero bueno, la vamos llevando. Lo que pasa es que todos pensamos que iba a durar dos meses, ¿no? Seis meses. 161 días al día de hoy. Por eso, se hace insoportable y a todo el mundo le está pasando lo mismo a los que tienen hijos. Ahora, Sabala, cuesta cambiar de tema teniéndote a vos, porque insisto, además de que sos un amigo, digamos, es tu casa. Pero les agarró, ahora hablando un poco en serio, les agarró la Asociación Argentina de Tenis. Sé de su esfuerzo, todo el tiempo lo digo, sé del esfuerzo y la gana de los tenistas de volver al tenis a donde corresponde. Pero les agarró la peor época y etapa que es la de la pandemia y cuarentena. Para cualquier negocio, para cualquier deporte, para cualquier rubro. Se tuvo que laburar de más, sé que, y entiendo y es pregunta también, que tuvieron que pelear mucho para que se apruebe el tenis en capital y en provincia, con los protocolos y demás, ¿no, Sabá? Mirá, la verdad que a todos los rubros, digo, desde el presidente para abajo, hubo que pegar un volantazo y reestructurar todo. Nosotros estábamos todo el tiempo pensando en proyectos, en cómo mejorar para que los pibes tengan más competencia, para que haya más torneos y, bueno, las cosas cotidianas de cualquier federación en cualquier deporte. Y terminamos luchando, en el buen sentido de la palabra, porque no fue lucha, pero sí insistiendo para que la gente del tenis pueda volver a laburar. Entonces, teníamos un montón de gente, como muchísimos rubros, desesperada después de cinco meses, que no tiene un mango para llevar a la casa, con hijos, al 70, 80% de los profes y la industria del tenis los conozco, son amigos. Entonces, era una desesperación muy grande y lo que queríamos activar era, insistíamos, es que siempre respetando las autoridades políticas, sabemos que hay una pandemia, nadie quiere que haya más infectados ni más muertes, pero necesitamos que la gente, el tenis, que es una actividad, que el profe está a 14 metros de distancia del alumno, que por favor nos dejen reabrir el club, solamente las canchas de tenis, respetando un protocolo que nos presentamos el 25 de abril, trabajando con infectólogos y con toda la gente de salud. Y como siempre digo, respetando, pero bueno, hoy estoy más tranquilo, después fueron dos meses los últimos muy angustiantes. Entonces, está abierto el tenis en la ciudad, en prácticamente toda la provincia y en gran parte del país, porque nosotros somos dirigentes de todo el país. En 20 provincias de la Argentina ya se está jugando, la provincia de Buenos Aires era otra situación, cada municipio tiene una situación diferente, con que terminás hablando en las reuniones de camas de terapia, de cuántos infectados, de cuánta gente puede, si vos abrís el tenis, cuánta gente circula. Pero bueno, siempre hicimos hincapié pollo en que la gente vuelva a laburar y uno, me tocó defender esto hoy y me tocó defender la gente que vaya a trabajar y la verdad que hoy veo que están laburando y lo único que quieren es trabajar, siempre con responsabilidad. Pero nos pasaba que, por ejemplo, se habilitaban las peluquerías, que los nombré a los peluqueros en todas las notas y los amo, no quiero que me maten. Pero yo decía, si en una peluquería están encerrados 10 personas cortándose el pelo en un lugar, ¿por qué no podemos tratar de evaluar, de abrir el tenis cuando tenés un profe a 14 metros de distancia? Y en ningún momento queríamos romper las bolas en el buen sentido de la palabra para que la gente vaya a divertirse. Todos nos queremos divertir, pero bueno, hay que respetar la cuarentena. Solamente hacíamos hincapié en los profes de tenis para que la industria del tenis, que son 70.000 familias en el país, se vuelva a reactivar. Después si la dirigencia política quería dejar jugar también para que se diviertan, genial, pero nosotros hacíamos hincapié en que necesitábamos que esa gente que estábamos defendiendo pueda empezar a laburar porque estaba desesperada, hubo mucho rubro. Perdón, chicos, pero una cosa también que sumo, yo soy socio de la Asociación Argentina de Tenis, lo que dice Saba es cierto y ya lo cumplieron tanto en capital como en provincia y en la gran mayoría de las provincias de nuestro país está habilitado el tenis, pero todo el tiempo ellos te mandan mail, la Asociación Argentina de Tenis todo el tiempo te mandan mail haciéndote hincapié del cuidado del protocolo, de la pelota y otras cuestiones también sanitarias que exceden al tenis. Digo, digo esto porque hay una responsabilidad, digo, ustedes plantean el protocolo pero también se lo cuentan a la gente, Saba. Se lo contamos a la gente, Pollo, todo el tiempo, nosotros estamos la semana pasada, dimos vuelta por todos los clubes de Buenos Aires, ayer fui a Banfield, empezamos ahora a recorrer por los clubes de la provincia, en AMBA, y la verdad que sí, necesitamos que todos tengan la responsabilidad de cumplir el protocolo, necesitamos que los presidentes de cada clubes estén alineados respetando el protocolo, porque como yo le dije a los profes, tienen la oportunidad de laburar todos, bueno, háganlo correctamente, porque hay mucha gente que está sin laburar, entonces es un privilegio que te habiliten para trabajar, seamos responsables porque nadie quiere ni más contagiados, por más que el tenis tiene una distancia social y sanitaria mucho más grande, y después respetar los clubes principalmente, que el club está cerrado, el bar o la cantina está cerrado, los vestuarios están cerrados, se habilita algún baño para que puedan ir los que juegan, pero después que termina la clase de tenis, cumpliendo todos los protocolos desde que entras al club, tenés 10 minutos para retirarte del club, para que el club no se haga ninguna reunión social, y creo que se está respetando, porque todos están muy agradecidos y contentos de que están laburando, hay mucha gente que está tomando clase de tenis, porque es uno de los pocos deportes que se puede jugar a nadie. Yo, yo, obviamente desesperada, pibes que hacen otros deportes, van a jugar, ¿entendés? Entonces eso me pone contento por los profes, porque están de cierta forma laburando y recuperando todos los meses que tuvieron. Mariano, se quería preguntar esto, por ahí es una pregunta muy tonta, pero me parece que... Hacela, acela, 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 acela. Si quiero tomar clases de tenis y no soy socio y nunca jugué y demás, ¿la situación en este momento da para empezar de cero, o solamente están retomando las clases los que venían tomando clases? Javi, nunca vas a hacer una pregunta tonta porque eres un tipo inteligente y es una excelente pregunta lo que vas a hacer. ¡Toma! Vamos. Mirá, todos los clubes hoy, más allá de que seas socio o no seas socio, vos podés comunicarte, buscás en la web y podés plantear tu situación, que no sos socio, que eres una hora de tenis, te dan un abanico de profesores que vos no siendo socio podés ir, tomar tu clase, garpar tu clase como cualquier otra clase y retirarte. No todos los clubes solamente trabajan para los socios, algunos sí, pero otros no. Obviamente hay que meterte en la página de los clubes y preguntar, pero hay muchísimos clubes que lo están haciendo porque la demanda es muy grande, vuelvo a repetir, hay mucha gente que hace otros deportes y como está el tenis, quizás el pádel también en cingles, se volcaron para ir a hacer algo al aire libre y transpirar un poquito porque están hace cinco meses enterrados. Te lo preguntaba porque quizás el protocolo era para los que ya tenían... No, no, no. Pero no es para los profes. Claro, no, pero por ahí el protocolo también... No, pero en casa yo puedo jugar, yo puedo jugar solo. Está bueno. Yo juego un single con un amigo, ¿puedo jugar? Yo juego, yo jugué ayer. Chicos, el protocolo es para los profes y como habilitaron en la ciudad y en la provincia que la gente puede ir a divertirse, está el protocolo también adaptado para que la gente se vaya a divertir, para que los dos integrantes lleguen por separado al club, no se puede usar el transporte público, desinfectar los artículos que vas a jugar, que cada uno tenga sus pelotas marcadas para, en ese caso, no tocarla con la mano y que se vaya pasando el virus de un lado al otro. Y la verdad que se está respetando, la gente está muy contenta, mismo los que van para divertirse porque se abrió la oportunidad de ir a jugar. Pero, Javi, cualquiera, nosotros somos una asociación que estamos tratando desde la época de Vilas de volver a popularizar el tenis. Hemos abierto, nos metimos en diez colegios estatales por primera vez en la historia, en Urlingham, y la idea es que todos tengan la posibilidad de decir, como muchos clubes, tenemos esta discusión que acabás de preguntar vos, que toda la gente pueda acercarse y no solamente sea algo elitista, por ponerle alguna forma, del club. Obviamente que hay clubes que son más difíciles que otros, pero bueno, cualquiera puede ir a jugar a cualquier lado hoy y tomar una clase con un profe o garpar la hora de clase. Y también creo que se le da prioridad, por supuesto, cuando hay menos canchas a la gente que es socio, pero tenés la posibilidad de jugar, por supuesto. Mariana, y en el caso de los profesionales, ¿cómo está la situación? ¿Hay torneos este año? ¿Ya se están jugando? ¿O no? ¿Sigue todo parado? Mirás, no, en varones se está jugando esta semana, en New York se está jugando el torneo de Cincinnati, que se jugaba antes en Cincinnati, pero hicieron la famosa burbuja para que estén los jugadores tres semanas encerrados en un hotel en Nueva York, se está jugando este torneo esta semana, que hoy se jugaba en las semifinales y se suspendió por los actos de racismo en Estados Unidos, que no va a haber actividad deportiva. Tenis, perdón, tenis, NBA, béisbol, softball, se suspendió todo, por justamente lo que está contando Mariana, que una persona de raza blanca salió a matar a una persona. Bueno, es un tema muy profundo, pero se suspendió y en protesta se adhirieron todos los deportes. Exactamente. Bueno, ese torneo va a terminar en dos días y en el mismo lugar, en el mismo club y en el mismo hotel, se va a jugar el US Open, uno de los grandes lámulos, uno de los torneos más grandes, que se está haciendo con un montón de protocolos, los jugadores prácticamente están encerrados en una habitación, en un hotel, no pueden salir, hacen todas las comidas ahí, solamente salen a entrenar y vuelven al hotel o salen a jugar el partido y vuelven al hotel. En el club no hay duchas, no hay restaurantes, hicieron todos como box para que estén todos separados con sus equipos. Es raro, pero bueno, es el mundo que se viene por lo menos hasta que esté la vacuna. Parece un delirio, así como lo estoy contando y como se ve, pero bueno, el show debe continuar como otros deportes. Tuvimos la mala fortuna que el preparador físico de Pela dio positivo en un análisis previo, en un testeo previo y esto lo está manejando no la gente del tenis, sino salud, la gente de salud de Nueva York y ellos firmaron un papel que donde alguno del equipo daba un positivo, se aísla todo el equipo a otro hotel, que es en este caso donde está Chucho Acasuso, que es su entrenador, Pela, está el jugador de Lien, que es boliviano, que también entrenaba con el mismo preparador físico que Pela. Están todos aislados, ya le hicieron 4 o 5 test que les dio negativo, pero por precaución tienen que estar 10 días aislados de todo el torneo. Bien. Saba, si nos nominan a los Martín Fierro, ¿viste? Porque nominaron, pero me nominaron a mí solo por este programa y bueno, te decía aquí yo, ¿vos venís y Pico viene o cómo es la joda? Bien, quiero saber esto para cerrar, no te quiero robar más tiempo, pero quiero saber si Ventura llama, ¿qué onda? Yo creo que un porcentaje mínimo del programa nos tiene que quedar, arrancamos con un 25% pero con un 2% tenemos que ser parte del programa. Si hay un premio para el programa, yo creo que son todos los años de programa, no hay que evaluarlo por año o año, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, pero a tal efecto que nos den la tatuilla, una de las réplicas es tuya, la vas a poner ahí en casa donde tenés todos los trofeos del tenis. Mirá, tengo dos tatuillas de pura química y sería un honor para mí tener una de... Con amigos. Una de... con amigos así porque me siento parte y es un gran proyecto que hemos hecho juntos. Y la pregunta que te hago es, ¿la vas a poner al lado de la de pura química o en un lugar más notorio? Para saber nomás. No, porque vos tenés, pará, pero pará, porque vos tenés, le cuento a tu gente, a tu... a la gente en tu casa en Tandil, tenés un lugarcito hermoso donde ahí, bueno, uno va y dice, ah, mirá, mirá qué groso es la persona esta, vi, están los trofeos, están las joditas esas que todos queremos tener y más los que somos vendehumos como yo. Ahora bien, va a tener un lugar notorio eso o va al ladito de los chiquititos esos de pura química, para saber. No, no, son todos premios y todos tienen la misma validez humana. Ah, sí, ah, sí. Sabés que yo le meto una patada a los de pura química. No, no, así, tac, un puntín, un puntín. Saba, gracias, mejorate, de verdad. No, no, porque... ¿Está bien? Qué maldad. Cuánta maldad. Esté matado, de verdad, de verdad. Sí, ya lo hablábamos esto. Igual nosotros estamos maquillados. Voy a volver, Pollo, voy a volver. ¿Pero volver al programa o volver a la vida? No, a la vida, a la vida. No, pues tal vez volvés acá, Cuarzo, te abrimos las puertas de corazón. No, no, gracias, gracias a los golpes. Ya es suficiente, creo, con el equipo que tenés ahí. Y vos, Pollo, crack total, vas a ser el mejor conductor de la televisión argentina. Lo dicen todos. Canal 3 de la mañana la estás rompiendo. Gracias, Saba. Uno de sus sueños. Sabés que te admiro y la verdad que me pone muy, muy feliz. Todo lo que estás haciendo, tu casamiento y todos los programas. Y bueno, ahí a los chicos también, a Maggie, a Javi, que lo conozco hace un poco más de tiempo. Ojalá que algún día ahora pase esto y me encantaría ir al piso ahí a divertirme. Vamos a charlar cara a cara. Te quiero, Saba. Fuerte aplauso. Mariano Zabaleta. Un beso grande. ¡Chao, Saba! ¡Chao, beso! ¡Saba! ¡Zabaleta! Es lindo verlo. Es lindo verlo.